Y qué tal todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de God of War, estamos aquí justo donde lo dejamos en el capítulo anterior y como les decía en el final del capítulo anterior, voy a intentar hacer volver atrás en esta zona, intentar bajar de nuevo al templo, lo que es el templo para ver si podemos visitar esas zonas que se quedaron cerradas sin abrir en los capítulos anteriores, así que vamos a ver si funciona. Mira, me estoy fijando, como van devolviéndose los elfos, que bonito. Usa el elevador de co... ah, si o si tenemos que usar este, entonces, vale, entiendo, el barco no está acá obviamente, exacto. Vale, entonces mejor todavía. Genial que no obligue a bajar. Vale. Vamos a activar el mecanismo. Ah, otra cosa que se me olvidó. Tengo acumulado un poco de puntos de experiencia, así que estaba pensando en comprar algunas habilidades. Estaba pensando en esta, que puede ser buena idea para tener todas las habilidades que son de esta primera línea. Y la otra que quiero comprar son las del escudo, porque encuentro que el combate cuando uno tira el hacha y se queda solamente a puño, como que aún está muy, muy, muy básico. Así que me gustaría tener alguna... Algunas... ...habilidades más para tener. Sin armas, pero quiero tener que infligir una cantidad. Vale, me gusta... Me gusta lo que es esta, podríamos comprar esta al principio, la va a mantener R1. Y... Esta vale 2.000. Esta vale 1.000. Esta también la podríamos comprar. Sí. Vale, también la voy a comprar. O... También podría guardar XP. Para poder subir de nivel, por fin estas cosas, porque nunca la hemos subido de nivel. Vale, pero teníamos esta nueva. Que todavía falta por probarla. Y esta también... Eh... Quiero ver si la... Si que eso debe ser. Vale, entonces volvemos abajo. Aquí si no me equivoco... Había unas cuantas celdas. Y ahora están abiertas. Hay una que no está abierta. ¿Y por qué está todo oscuro acá abajo ahora? Vale, tenemos un artefacto élfico. Genial. ¿Qué es lo que nos da la luz? Ah, el Bifrost. Vale, esta está completamente cerrada. Muy bien. Me gusta como Atreus dice cada rato. Oye, por allá no se va. Por allá... Tal y tal. Es genial. Vale, sí, pero tiene razón. Porque aquí tenemos que volver a bajar. Sí, básicamente Atreus está diciendo... Oye... Me haría un... Estúpido. Vayamos por donde hay que realmente ir. Vale, vale. Vamos a hacer caso a nuestro hijo. Vale. 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 Si ahora se cerró... Se cerró... Lo que es la compuerta. ¿Por qué no subimos? Y nos tomamos el bote. Y nos vamos en bote. No entiendo. Oh, WTF. Vale, vale. Vale, esa no se puede esquivar así. Muy bien. Muy bien Atreus. Bien. Ese es buenísimo. Un muy bien. Un muy bien. Muy bien. Sistema de batalla impresionante. Vale. Bien. Bien, 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 bien. Vale, aquí ya tenemos una nueva zona. Vale, le vamos a pedir a... A Treos que ocupe su flecha. Bien. Bien. Hostia, tío. Bien. Bien, bien, bien. Me gustan las nuevas... Me gustan las nuevas habilidades. Bien. Vale, de aquí llegamos. Vale, aquí tenemos... Vale, aquí nos falta un cristal. Ya que estas cosas no se pueden... No, no se pueden girar. No. Vale, voy a cambiar una cosa. Se me vaya... Estoy probando a ver si me ayuda a un poco sentirme más cómodo. Esto estaba originalmente en el 5 y eso lo usé del 7 para ver si... Se sentía mejor, un poco más rápido, pero aún no me acostumbro. Así que lo voy a bajar un poquito. El de la cámara apuntado todavía lo tengo como viene. Vale. Ay, casi muero. Estornudo. Vale, tenemos que encontrar un cristal. Vale, si ahora la cámara se siente un poquito más... Sí, ahí está bien en realidad. Ahora, ¿dónde vamos a ir de aquí? Eh... A buscar un cristal. ¿Qué dice este loco? A ver si no le llegó. Wow, le hicimos plus. Vale, aquí estaba la zona que le comentaba. No sé si querés comentaba. Exacto. Vale. Aquí está esta cosa, eh. Sí. Esto no entiendo. ¿Por qué no... Falta una? No entiendo aquí. No sé cómo liberar esta... Esta... Este cofre. No me... No me calza. Vale. Vale. Ateros todavía sigue un poco... Enojado... Con Kratos. Por lo que pasa en el capítulo anterior, creo. Vale. ¿Ya? ¿Ah? ¿Puedes ir ya? Vale. ¡Ay! Bien, buenísimo. Lo hicimos muy bien. Vale. No hay nada aquí. Otra... Máscara de artefacto. También tengo ese, ¿no? No. ¿Cómo era ese que compré? Espérate, hay una habilidad... Que no sé si es... Que la habíamos activado, ¿no? Ah, no la había activado. Vale. Estoy aprendiendo un poco las habilidades con escudo. Se me olvida que tengo lo de... Lo de romper bloqueo. Vale. Esta sí la... Si la... Si me he dado cuenta. Mientras corres... Sin arma, mantén para realizar... Vale. Esta también se ve interesante. Pero la vamos a comprar más adelante. Y... Lo que es... Esta. Eso, eso. No la ocupamos. Venga. Por cierto, esto... No tienen nada arriba así como escondido. ¿Te imaginas? ¿Tengan algo escondido arriba? No, parece que no. Son completamente... Wow. Atrevo se puso muy, muy pesado. Vale. Vamos a ir... Hacia la... Hacia la... Habitación de allá. Primero. Vale. Esto tiene pinta de ser tijo. No sé si es artigo, pero... Se auto bulle. Vale. Vale. Yo supongo que... Podríamos probar... Esa como especie de B. Ponerla ahí. Exacto. Vale. Aquí no está la parte... Entonces la que sigue. Esa. Y esta debería ser... Vale. Es con tiempo. Es con tiempo. Bien. Así es como se hace. Bien. Hombreas de escamas runicas. Ver en el menú. No son mejores que las que ya tenemos. Son raras, sí. Otro tipo de vestimenta. Me gusta más la que tenemos. Vale. Bien. Vámonos. Al parecer solamente era una... Una puerta. Vamos. Ok. Atreus. Seguidme. Seguidme, chico. Venga ya. Ok. Dispara. Viejo. Me está glaseando. Muy bien. Finalmente. Podemos usar el mismo sandbol que nos trajo la primera vez. Quiero salir de aquí. Vale. Este ya estaba todo activado. Aquí había otro. Otra de esas... Habitaciones circulares. Que ahora están totalmente abiertas. Vale. Aquí no hay nada. Aquí sí. Vale. Solamente era plata. Aquí no ha cambiado nada. Vale. No. No sé por qué quedó tan creepy el... El templo. Vale. WTF. Ok. El tipo de los cuernos. ¿De dónde salió? Templo que abre el ataque. Uff. Vale. El hacha. Bueno. Eso no le hace mucho. Oh. Nivel de batería bajo. Parece un día que sea inbloqueable. ¿Qué pasó? Venga ya. Bien. No. Ah, no. No. Ops. No. ¡Bienísima! ¡Auch! Ahora se pone furioso ¡Venga! ¡Bien! 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 La bomba de luz El Elfo que dice ¡Venga ya! ¡Oh no! No! ¡Oh, Kastreder! ¡Crawbrother! ¡Rekin! ¡Mmm! ¡The Young Aldo! ¡No! ¡That can't be! ¿Qué dice? Puede ser. Puede ser Atreus. Yo la verdad que, conociendo la historia de Kratos, puede ser. Invoca un lobo espectral que abalanza sobre los enemigos tres veces. ¿Y cómo se usa eso? ¿Vos tuviste una invocación runica? Voy a equiparla en el arco de garra en la pestaña armamenta impulsionada para activar. Vale, supongo que debe ser con tiempo también. Mira, está genial. Unos lobitos. Me gusta. ¿Puedo ir ahora? Vale, tío. Fue muy divertida la pelea, el combate con el elfo. Muy divertido. Venga. ¿Recuerdas la respuesta? Sí, sí. Venga ya, tío. ¿A qué se referirá el elfo oscuro? O sea, el mundo quedó... No, el mundo, el reino de Alfheim quedó mucho más bonito, pero... No lo sé. ¿What? Venga. Vale, nosotros nos tenemos que devolver por ahí, pero nosotros investigamos esta zona de acá, y esta zona de acá no la investigamos, así que voy a ir a echar un vistazo. ¿Qué? ¿So? ¿Was ella en la luz? ¿Quién? Tú sabes. No, ella no estaba ahí. Vaya relación que tienen estos dos. Venga ya Kratos, podrías ablandarme un poquito. ¿Qué es eso? Yo sentí que solo momentos pasan. Si eso es de algún comienzo a ti. Eso es... Bien saberlo. ¿En serio? Entonces... ¿Qué es eso? ¿Vamos a volver a Midgard? ¿Facemos la respiración blanca? ¿O crees que hay más que ver en este reino? Buena pregunta. Zona descubierta. ¡Santuario de los elfos claros! Esto fue una idea elevarlo. Uy, pesado. Bien. ¿Qué haces loco? Bien. Vale, aquí hay que subir. Y tirar el hacha desde arriba. Bueno. ¿Qué dices? Espera un segundo. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Quizá hay que congelar esto. No, eso no se congela. No me he fijado si hay algo más allá. ¿Y Atreus por qué no pasa? Atreus podría pasar. Curioso. Curioso. ¿Y si lo hacemos muy rápido? Vale, no sé para qué sirve eso. ¿Para qué sirve? Venga. Vale, alcanzamos de más. Vale, si no me pongo a hacer tonterías, alcanzamos de más. El chico puede pasar por ahí. ¡Qué dice loco! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Buenísimo! Veamos que hace esto. Vale, creo que maneja esa. ¡Gracias! 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 ¡No meESTo! ¡Gracias! 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 ¡ Vale, no sé si será así realmente. Voy a ir a investigar este otro lado. Vale, esto tiene pinta de ser un... Otro puzzle. Pero este es más raro. ¿Qué pasó Atreus? ¿Qué ves? ¿Qué fue lo que vio Atreus? Vale. ¿Este ha sido algo? No. Vale, este es uno. Había otro acá. No. Este. Sí. Vale, los tengo. De nuevo. De nuevo. Bien. Una manzana de Idun. Genial. Bien. Ahora, ¿qué me estaba mostrando Atreus? Se escucha como uno de los animalitos raros por aquí. Me hacían como una rana. No tengo idea de lo que son. Bueno. Vale, intenté pasar este. Ah, entiendo. Entonces. Entonces... Cómo... Cómo lo podríamos hacer? No lo sé. Mmm... Creo que ya sé. Se me ocurre algo. Qué tal si... No, no, no. Ya sé lo que tengo que hacer. Hay que romper esto y activar el tiro esto. Más rápido. No. Hmm... Tiene que haberlas para ver... ¿Así? Genial Vale, ¿qué rayos es eso? ¿Qué? ¿Qué dices? Venga, tú ¡Uf! ¡Auch! ¡Vete, no le borro! ¡Ven la! ¡Oh, oh! Tampoco puedo usar la ira Tengo que usar esto ¡Sí! ¡Ah! Vamos a usarlo por primera vez A ver ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Sí! Este se congela Pero si le damos bien Eso es lo que necesitamos Congelate Eso es lo que se congela Eso es lo que se congela Cuidado ¡Vamos! Q woolas ¡Vamos! 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 Cuidado Uy, loco duro Bien Guau Vale, pero ¿Qué significó lo que acabamos de hacer? No sé por qué me tinca ¿Que lo vamos a tener que hacer de nuevo? Veamos, probamos una vez más No Vale, entiendo Ahora sí entendí Polvo de los reinos Tu sustancia encontrada en las grietas del reino Permite mejorar las propiedades únicas de varios alimanes Genial Genial Vale, eso significa que Cada vez que encontramos de esas cosas Vamos a tener que pelear con cierto enemigo Vencer eso Y luego Será nuestra la recompensa Entiendo Artefactos élficos Nos falta solo uno ¿Y dónde estará ese? Ahora tenemos una puerta por acá Así que Veamos Es un cofre Es un cofre Es un cofre No lo sé ¿Y esto? ¿Y esto? No entiendo Pero necesitamos romper tres Pero necesitamos romper tres Pero no se queda quieto esto Si lo dejo ahí no se queda quieto Vale Vale, tío Creo que ya entendí lo que hay que hacer Oh no Tendré otra oportunidad No sé si se cruzan de nuevo ahí No, no se cruzan de nuevo ahí Vale, entiendo ¿Por qué el latrán no se rompió? No entiendo Veamos ahora Ahí sí Genial Es por el otro lado Esto es un amuleto de Eh ¿Vazir? Raro talismán Esquivar en el último segundo activa cambio de reino Lo que hace que tus enemigos queden ralentizados temporalmente Si mejoras este objeto aumentarás la duración de cambio de reino Wow Amuleto de Talismán de vitalidad Vale Vale, esa reemplaza Entiendo Pero este es un hábil Uh, what the fuck Eh, loco, ¿qué haces? ¿Desapareció? ¿Cómo va a desaparecer? No creo que lo había matado tan rápido Vale Hora de continuar Pero será para el siguiente capítulo Vale Eh, espero que hayan pasado un buen rato Ojalá que les haya gustado el video Y si fue así, dejen su hito para arriba Y suscríbanse al canal Si quieren seguir viendo más God of War Me despido Y nos vemos en un siguiente capítulo Adiós 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 Gracias.